Música 14 personas participaron en el desarrollo del módulo básico del programa Creer Colombia Odebrecht que se llevó a cabo en el municipio de Río de Oro Cesar. La metodología inicia con el programa que es contratación, que hace el filtro y nosotros capacitamos a las personas que están en obra no calificada. Entonces nosotros los capacitamos para ir a una labor. Este módulo busca fortalecer los conocimientos en temas básicos como seguridad en el trabajo, medio ambiente, psicología y liderazgo. Bueno, me ha enriquecido porque desconocía mucho sobre las enfermedades, sobre las prevenciones que hay que tener acerca del trabajo, los riesgos que se debe tener en cuenta. La certificación sí es muy buena, obvio, porque nos va a enriquecer tanto personal como laboralmente y para nuestra baja de vida va a ser muy importante. Una vez aprobado este módulo, el aprendiz puede certificarse por competencias laborales a través del SENA. Nosotros certificamos convenio con el SENA a las personas para que vayan a trabajar a una labor. Con este programa, hombres y mujeres mayores de 18 años tienen la oportunidad de aprender de manera gratuita una profesión y trabajar en cualquiera de los proyectos viales que se construyan en el país.